Tata, cómo ha cambiado, tata, ahora dice, tata guardado para el mundo entero, señores. ¿Quién no creía? Pues sí, estoy en República Dominicana, vean pa' atrás, vean pa' atrás, y esta soy yo, qué belleza de mujer, ¿verdad? Y el que no me vea bella, pues, soquela, guacha, soquela, soquela, guacha. Vean pa' atrás, vean pa' atrás. No le hagan caso a mi forma de hablar, pero es por mi prótesis. La vine a estrenar aquí del todo. Ay, ay, aquí sí me mareo, me voy pa'l fondo, pa'l fondo, miren qué hermoso, qué hermoso.